Música Epa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bien, de lunes triste dicen, ¿no? Dicen que es el día más triste del año, pues nosotros estamos retóricos. Hemos empezado hablando de libros. Pues mejor manera existe. Pues maravilloso. Con ese último libro de Pilar Eire. Y fíjate, ¿qué le rodea al mundo de los libros? Porque hay cantidad de curiosidades que me gustaría también que fueras analizando cada lunes aquí en el programa. Por ejemplo, entre otras, y vamos a dar paso a un vídeo y luego comentas. Entonces, ¿saben los telespectadores, saben ustedes cuál es el libro más leído del mundo? ¿O cuál es el más largo? Pues estas y otras cuestiones, vamos a verlas. ¿Qué rodea al mundo de los libros? Hablamos siempre de los más leídos, de su trama, de sus autores. Pero, ¿qué anécdotas y curiosidades se nos escapan? Pues a partir de ahora, ninguna. Vayamos con algunas de ellas. Seguro que muchas veces nos hemos preguntado los unos a los otros, ¿cuántas páginas tiene ese libro? O hemos dicho, estoy leyendo un libro de casi 300 páginas. Pues, queridos lectores, eso no es nada. El libro más largo del mundo es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Escrito entre 1908 y 1922. Ostenta el Guinness de los récords al libro más largo del mundo. Sus 3.031 páginas lo atestiguan. Sin embargo, el ganador real es Aghtanem Uleghan Sigus, publicado en el siglo XVII. 13.095 páginas de nada, contenidas, eso sí, en 10 volúmenes. Y si nos preguntamos, ¿cuál es la novela más bendita del mundo? Sí, seguro que alguno ha acertado. El Quijote de Miguel de Cervantes. Ha vendido más de 500 millones de copias. El sueño de cualquier escritor. Si hablamos del libro, no ya de la novela, sería la Biblia. Bueno, tú tienes mucha información, ¿eh? Además de la que nos aportaba nuestra compañera. Fíjate, En busca del tiempo perdido. Son siete volúmenes. Y fíjate, este, bueno, como han dicho ahí, consta de 3.031 páginas. Pero de los siete volúmenes, los tres últimos se publicaron después de que ya hubiera muerto el autor. O sea que fíjate lo que... Si sigue viviendo lo que pueda haber escrito. Le ocupó toda la vida. Sí, sí. Y fíjate, hay, de este libro, había, hay como... El más, el que tú has leído más largo. Pues mira, a ver, Los Pilares de la Tierra, por ejemplo, es uno de ellos. Los Pilares de la Tierra tiene 1.128 páginas. 1.128. Sí, sí, 1.128. Fíjate, como... Los libros de Ken Follett... Son todos contundentes. Son tochitos, ¿eh? Porque es que es lo que te iba a decir. Mira, los cuatro libros... Hay dos autores que son los que tienen los libros más contundentes, más espesos. Stephen King y Ken Follett. Stephen King, por ejemplo, los tres más... De más páginas que tiene, Apocalipsis, It, o eso, y La Cúpula. Esos son los tres libros... Que hablamos también de mil y pico páginas. Y Ken Follett, los más gordos de los que tiene escrito son Los Pilares de la Tierra, Un Mundo Sin Fin, El Umbral de la Eternidad y Caída de los Gigantes. O sea, esos cuatro son los que más páginas tienen. Luego, ¿sabes lo que pasa? Hay otros, como por ejemplo Tolkien, El Señor de los Anillos. Claro, está ya dividido en tres... Esto es una trilogía. Hay muchos de estos que son trilogías, pentalogías... Pero vamos, tengo yo aquí, por ejemplo, en libros clásicos, Fortunata y Jacinta. También, Fortunata y Jacinta no tengo el número de páginas. Dime quién soy, de Julia Navarro, también tiene 1100... Bueno, claro, y los episodios nacionales, ¿no? Los episodios nacionales, efectivamente, sí. Y luego, mira, bueno, El Quijote. El Quijote es... ¿Cuántas páginas tiene? 1376 páginas, ediciones de un volumen, pero cuando lo tienen en dos volúmenes, que es lo más normal, son unas 1500 páginas. Bueno, también, ¿eh? Sí, no, sí, también, también. Y así, bueno... Sale... Efectivamente, por ejemplo, claro, Los Miserables, de Héctor Hugo, también es un libro que son, eso, 1500 páginas. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues para un fin de semana de estos de no salir... En esa curiosidad has hecho un barrido. Sí, sí. Bueno, ¿y el más vendido? ¿El más vendido? Pues la Biblia, la Biblia, fíjate, aparte de más vendido, está publicado en 438 lenguas, la Biblia, ¿eh? Tiene una publicación de más de 6 millones de libros publicados. La Biblia, ojo, el Corán, claro, y luego pues tenemos efectivamente el Quijote. Claro, el Quijote tiene como 400 millones de publicaciones. Luego, Harry Potter, el Principito, el Principito también, no tengo las publicaciones, pero también son exageradas. En el colegio, vamos, sí o sí también, vamos. Claro, luego es que claro, hay clásicos que están puestos en coles y esos, pues se pasan las... Bueno, pues esas son las dos curiosidades de las que hemos hablado hoy, pero hay muchas en todos los libros, iremos conociendo y nos irás contando. Muy bien. ¿Qué recomendaciones traes hoy? Pues dos curiosidades también, súper guay. Bueno, hemos arrancado curiosas. Mira, vamos a hablar, por ejemplo, de este primero, Ivo Martín. Ivo Martín, hace meses yo os presenté un libro que me gustó mucho, también de suspense, que era La danza de los tulipanes. Bueno, pues ahora saca este libro, La hora de las gaviotas, que si el otro era, como yo suelo deciros, adictivo, este es impresionante, de verdad. Bueno, es una pasada el libro, se desarrolla en Ondar... ¿Dudú? Ondarría. Ondarría, sí. Ondarría, Ondarría, perdón. Ondarría, es verdad. Ondarría, hay una fiesta aquí, que hay un desfile, ¿sabes? Es el alarde, se llama. Y es un desfile. Entonces, el libro comienza con el desfile del alarde. Lo que pasa que desde unos años atrás están haciendo un desfile mixto, en el que la mujer va haciendo acto de presencia. Es un desfile únicamente para hombres. En este desfile matan a una mujer. Piensan que es un crimen machista, pero la inspectora, que también salía en el libro anterior, empieza a investigar y efectivamente no es un crimen machista. Es impresionante, o sea, de agarrarlo y de no soltarlo. Bueno, es un thriller, ¿no? Un poquito novela. Suspense, sí, es suspense, está muy bien. Situado en Ondarría. En Ondarría. Y luego, Juan del Val, Juan del Val, del Paraíso. Como él dice que le llaman, el marido de Nuria Roca. Efectivamente. Ojo, pues a mí me gusta este hombre como Juan del Val. Con el que ha sido toda la vida, además. Claro, sí. Y tiene unas novelas, de verdad, que son todas muy agradables. Esta, del Paraíso, acaba de salir. Del Paraíso es una urbanización. Es una urbanización de alto standing. Y aquí Juan del Val nos cuenta todos los entresijos que puede haber delante de unas casas de superlujo. Que tú por fuera las ves maravillosas. O sea, la trastienda de las casas de superlujo. O sea, todas las... Bueno, pues es que hay de todo, ¿no? Hay de todo. Pero mucha miseria, mucha historia sentimental. Bueno, un libro de verdad también muy... Pues no lo sé. Lo iremos viendo. Lo iremos viendo. Es una curiosidad también que... Porque este no, igual no es uno de los autores más vendidos así. Y quizás Ivonne sí. Ivonne puede entrar. Por lo que trae. Vamos a ver los que están hoy por hoy. Los que... Jo, pues... Vemos en el monitor. Una terna... Las tinieblas y el alba de Ken Follett. De Ken Follett. Que también será de otras milítocas. También, también, sí, 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 también. Esta es la precuela de los pilares. O sea, que más o menos como a los pilares. Está, bueno, superventas estas navidades y seguimos tirando de él y seguiremos, ¿eh? Oye, superventas también, o por lo menos no lo sé, Aquitania. Porque yo no sé si se está vendiendo más Aquitania o la finalista. Se está vendiendo más Aquitania. ¿Sí? Sí, más Aquitania. Es un tema... De García, de... Sí, 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 está muy interesante, la verdad, ¿eh? Es Urturi, ¿no? Urturi. No sé si lleva tilde, es Urturi o Urturi, no se lo puedo decir. Urturi, bueno, Eva García... A mí me ha gustado mucho Aquitania, ¿eh? La última ganadora del Premio Planeta. Y el infinito... Y el infinito, el que va buscando novela histórica, histórica, no, es más suavita, pero está muy bien, ¿eh? A mí me ha gustado mucho. Sí, decías que está muy bien escrita. Sí, 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 sí. Y el tercero, el infinito, el infinito, pues espectacular, es un ensayo... Oye, es el que más te ha gustado. Sí, 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 sí. Y yo sé que, aparte del mío favorito, este le recomiendo mucho porque es que es espectacular, es un ensayo. ¿Cuánto tiempo lleva el listas? Me dicen que más... Este, pero si es que lleva como 28 ediciones, ya este libro. ¿28 ediciones? Sí, 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 sí. Creo que la última que recibo... Pues habrá que leerlo. Está fenomenal, es un estudio sobre los libros, pero es muy entretenido. Es igual que el que presentamos la semana pasada. Aunque sea ensayo, es un ensayo que no es pesado. Espectacular. Espectacular. Así que tenemos una cinta con el infinito en un junco. Gracias, Pepa. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hacer de nuevo una pausa.